buenos días o buenas noches raza como están ven al cielo tu madre se ve bien perro mira, 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 mira ven, ven mira al cielo que rollo gente como están bueno, ahí después de tanto tiempo sin subir algún video aquí los saludo nuevamente andamos el día de hoy acá en el cerro de carricitos, estamos subiendo al cerro de carricitos junto con un clicón Perro no verga Empezamos a subirlo eso de las 6 de la mañana 6 6.3 de la mañana ya estábamos partiendo A empezar a agarrar el cerro ¿Qué hora son ahorita chicas? ¿Alguien me puede quedar por favor con la hora? 6.20 6.30 6.30 No estás viajando tú en el tiempo Pues no, del teléfono Estábamos media hora caminando No había grabado pues no se veía Ahí hay algunos cuantos clips que los voy a poner más adelante El detalle es lo siguiente Quise aventarme o hacer un reto Y documentarlo Que es algo que comúnmente suelo hacer Antes de que alguna de las personas Que esté viendo este video se vaya a alarmar Porque pues es algo alarmante No escuchar que una persona No ha bebido ni tomado nada Durante 18 horas Y va a subir aparte de eso Pues un cerro No estoy seguro de cuantos kilómetros son Ya aprendí la aplicación de Strava Para ir recolectando los datos del camino De que tanta distancia es Y pues bueno Así poderles decir cuantos kilómetros Fue lo que caminé en ayunos De líquidos y de agua Entonces Ándale de líquidos y de agua Ha estado en un ayuno intermitente Durante más de 18 horas Un ayuno intermitente de alimentos y líquidos Como ya escucharon a la profesional Ha estado durante 18 horas Sin beber Ni una gota de agua Y sin tomar Ándale Sin comer Nuevamente Lo voy a poner tres veces Es que el ayuno Es que el ayuno ya Amárratelos No hay pedo loco Madre su madre Y aparte los van a grabar Que madre Deja de grabar Deja de grabar Mi amor No me caes Ay Son los de la otra Los de la otra civilización No 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 Ahorita llegas al punto En donde tus niveles de azúcares Son tan bajos Que tu hígado Empieza a generar Cuerpos cetogénicos O cuerpos cetónicos Ok En donde tú ya no estás trabajando Con azúcar Como fuentes O carbohidratos Como fuentes primordiales De energía Tu segunda fuente de energía Van a ser las grasas Eso es entrar En estado de cetosis Ok Y tú estás ahorita En estado de cetosis Así es ¿Después de cuántas horas? De 16 a 18 horas En ayuno Y más aún Cuando estás haciendo ejercicio Entonces tú ya llevas Una actividad física desarrollada Si llevamos una hora y pasado Sí Entonces tú ahorita Ya estás en cetosis Básica Si hago un ayuno Solamente de alimentos Mi cuerpo también Tendrá ese mismo efecto Alejandra Sí Puedes seguir teniendo líquidos En el cuerpo Hidratándote Y estar en estado de cetosis No te va a sacar No te va a sacar de un ayuno Pero son ciertos líquidos Oh ciertos líquidos ¿Cómo cuáles? Sí, por ejemplo El café El agua Agua mineral Vinagre de manzana Que es muy importante Para la dieta Este Y suero El suero también es muy importante Un suero que vas a hacer En tu casa De sal Agua Limón Y una pizquita de bicarbonato Ese es el suero Si el cuerpo Tú lo forzas A llevar cantidades muy mínimas De carbohidratos O cero de ingesta de alimentos Por ejemplo El túti en este momento Lleva ¿Qué? 19 horas de ayuno 19 Ajá De 19 a casi 20 horas Exacto De ayuno Entonces Él en 12 horas Se queman Tu principal fuente de energía Que son los carbohidratos O azúcar Entonces Él ya lleva 19 horas de ayuno Ya entró en estado de cetosis Utilizando las grasas Como fuente de energía Otra cosa Algo muy interesante también Y que muchas personas No saben Alejandra Es que las dietas cetogénicas O el ayuno intermitente Después de las 18 horas El cuerpo comienza a reciclar Células que ya no funcionan O células que están dañadas ¿No? Es algo muy interesante Porque no todo el mundo sabe No todas las personas lo saben Y vaya Es muy impresionante El de que Eh tengo 18 o 20 horas sin comer ¿Cómo? Casi todo el mundo ¿No? Nos estamos limpiando Se llama un proceso de autofagia Se va a traducir Como el proceso En donde las células Están autoconsumiendo Pero es una regeneración celular interna Y ese tipo de procesos Es bien importante Para personas por ejemplo Que estén sufriendo O pasando por cáncer Personas diabéticas Ok Con personas que tengan Cualquier enfermedad inmune Ok Inmunodeficiente O sea que su propio cuerpo Se está atacando a ellos mismos Así es Ok Inflamación Retención de líquidos Eh Un diabético tipo 2 Un resistente a la insulina Un resistente a la insulina Sí Hacer ayunos insulmitentes Es muy bueno Pero hay que saber Cómo salir de un ayuno Efectivamente No Es muy Es muy común De que Ah Estoy Estoy haciendo un ayuno De 18 19 horas O me aviento Pues a veces menos ¿No? 12 14 horas Que es lo común O muchas personas Que lo empiecen a hacer Ojo Yo no recomiendo Que lo comiencen a hacer Sin antes Investigen por su propia cuenta O que vayan con una especialista Con alguien que sepa En verdad Sobre Sobre el tema En lo personal Yo lo estoy haciendo Porque pues yo había Investigado Por mi propia cuenta Y aparte de Es un estilo de vida Que tengo durante Muchísimo tiempo Ahora Ella es una persona Que está preparada Alejandra Ahí vamos a poner Sus redes sociales Y que sabe más Y ha estudiado Durante mucho tiempo Este tipo de dietas Y de cómo Hacerlas ¿No? Cómo llevarlas a cabo Exitosamente Y obviamente Escuchando a tu cuerpo Para no tener Ninguna descompensación Porque Claro No puedes Una persona Que está Acostumbrada A desayunar Comer y cenar Desde tempranas horas Hasta en la noche Es bien difícil Que pueda generar Un ayuno Prolongado Inmediato Inmediato Les va a doler la cabeza Se van a sentir mal Por eso mucha gente dice Oh le tengo miedo a ayunar Porque me voy a sentir muy mal Me va a doler la cabeza Efectivamente lo vas a hacer Porque tu cuerpo No está acostumbrado Y la mayoría De las personas Aparte de eso Están deshidratadas Es el dolor de cabeza Otra cosa ¿No? Que creemos que con el agua Nos hidratamos O con el agua Estamos hidratados Realmente no El agua es un líquido Sin embargo No tiene la cantidad De minerales De minerales De sales y minerales Es muy fácil Mira Tú lloras Y es salado Ok Sudas Y es salado Y ahí se van minerales Tú orinas Y es salado Entonces Soltas muchas sales Y minerales Y el agua No tiene las cantidades Necesarias O suficientes De sales y minerales Ok Entonces me estás diciendo Alejandra Que aunque yo haga O no haga ayunos Sería bueno Que de vez en cuando Me tome un suerito Es lo ideal Ah Es lo ideal Entonces Es lo ideal Sí Estás sudando Necesitas más hidratación Ah ok Perfecto Entonces depende ahí Vaya de lo que uno necesite Porque tampoco es bueno Sí Tampoco es bueno Sobrehidratarse Va No Tampoco es bueno Sobrehidratarse Así que Todo en exceso es malo Exacto Exacto Muy bien Entonces vamos a proseguir Ahorita vamos a seguir Hablando un poquito más De información Un poquito más Sobre lo que son Estos interesantes ¿No? Medicamentos curativos Sí Yo lo veo de esa manera Lo veo como un medicamento Curativo Lo veo como algo Que realmente cura Nos encontramos aquí Unos amigones Que está más Tiene 11 años Y ya no lo quiero sacar A este lugar Porque ya Ya se canso Qué hermoso Qué hermoso Nada más Qué animalote Qué animalote Con la chingada Aunque no Nunca ha subido uno Es tan inquieto Que lo sube Porque nada más Sí Esta es la segunda vez Entramos en la primera Ya no podía Es un animalón Zeus 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 Sí Catumar Es un becerro El perro ese El perro ese Está más grande Todavía Es una vaca Ya el otro No es un becerro Vean nomás Gente Cómo está de perro No verga El perro Y todavía no llegamos A lo más alto Vean La clica Es muy seria Con la mirada Perdida Cómo está de perro Cómo está de perro Cómo está de perro Cómo está de perro Tú sigue el rollo Tú digas que sí Tú digas que sí Una guerrera zen Sigo grabando Bueno gente Pues ya estamos Acá arriba del cerro Ya llegamos Me subí sin tomar Ninguna gota de agua Y sin comer nada Después de 18 horas De ayuno No sé si alguien Haya visto 20 Ya lleva 20 Todo bien Todo de testigo Los piecitos Los piecitos Y ando descalzo Cuidado Cuidado Y mi celular Aguas a la verga Pues ten cuidado Ya no te voy a grabar Bueno gente Como les digo Ya estamos arriba del cerro Ya nos aventamos La mitad de este reto Entonces Qué es lo que falta Bajar Vamos a estar otro ratito Por acá por arriba Luego vamos a ir para abajo También A bajar nuevamente Sin beber nada de agua Y sin comer nada No he tomado Nada de agua Ni he consumido Ningún alimento En 20 horas Me he estado privando De eso Ya van 20 horas 20 horas En 20 horas Bueno ya venimos Aquí bajando raza Ya venimos acá bajando Ya nos la aventamos El día de hoy La subida Ya vamos De bajada nuevamente Y bueno pues yo sigo Sin beber Ninguna gota de agua Y sin Muchas gracias Y sin haber Consumido Pues ningún alimento Muchas personas Llegarán a pensar Que cuando ya estás En este estado Te sientes Demasiado débil O muy sin energía No El asunto es Que es todo lo contrario En este momento En este momento Me siento De que si me engrano Caminando Bajo el cerro En un tiempo récord Eso es porque La grasa Da nueve veces Más energía Que el azúcar y el cardíaco Mira Mira fue el primero Fue el primero Fue el primero Fue el primero Siente energía Aparte tienes Tienes demasiada reserva Si al contrario Ajá al contrario Esa es mi opinión No es que todos Tengan que hacer ayunos Pero si todos pueden Todo el mundo puede hacerlos Que a gusto La queja La chingada A gusto por la pradera Ya terminando la travesía Ya merengues Ya mero Ya casi Oye no he tomado Ni una gota de agua Ya traigo los 5 recesos Ahora si Así es Sobrevivimos Este es el modo Deshidratación El modo de supervivencia Y se me va a descargar El pinche teléfono Bueno pues gente Ya casi estamos aquí Llegando al final De esta travesía Ya casi Nada más que traigo El 5% del teléfono Más o menos Falta tantillo El detalle es que No he tomado Ninguna gota de agua Ni he consumido Ningún alimento todavía Hasta llegar allá abajo Y terminar pues Este reto Así que Aquí Vamos para adelante Muchas gracias Que andamos Bueno gente Pues ya hemos llegado aquí Ya finalizamos Que horas son Alguien me puede decir Ahora por favor Son las 12 del día Las 12 del día 23 Casi 24 horas En ayuno Y al fin A tomar agua Después de 23 Casi 24 horas Sin tomar agua Sin beber ningún líquido Y sin comer ningún alimento Entonces Pues para que todos vean Que esto es algo Totalmente posible Aquí hay varios testigos Que me vieron Literalmente pues No beber Ninguna gota de agua Y no alimentarme tampoco Es una fuerza de voluntad Efectivamente Es algo de fuerza de voluntad Que todos lo podemos hacer Muchísimas gracias Por ver este video Muchísimas gracias A mi amiga Alejandra Hola Alejandra Y vamos a dejar tus redes sociales Por aquí Vamos a estar muriendo Para que la gente Vaya y te siga Ahí estamos Muchísimas gracias Gente Y nos vemos próximamente En nuestro vlog Que tome Que tome Eso Bien Bien Yay Yay ¡Gracias!